Señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Tampoco se pudo ganar al colista con un hombre menos desde el minuto 15 por la expulsión de Javi Jiménez por una dura entrada a Bermejo. Se adelantó el Málaga en el minuto 78 con un gol de Aitán, que demuestra la escasa efectividad del ratón, que se multiplica la inactividad, la inefectividad en el ataque, con 10 ocasiones de gol, 2 balones al poste y una actuación memorable de Jáñez, que fue el mejor del partido, el guardameta visitante. Cierzo, 9 grados de temperatura y 16.000 espectadores, algo menos que lo habitual, en la Romareda. Juliano, el futbolista de mayor carácter del Real Zaragoza, empató en el minuto 87 al rematar un saque de esquina. Escribá dejó bien claro en la rueda de prensa que necesita futbolistas ofensivos y que a Pape Gueye hay que devolverle en cuanto llegue enero. La afición demostró al final del partido que estaba muy molesta con el equipo. Se notó la mano del técnico valenciano tanto en el terreno de juego como en las declaraciones pospartido. Pero Escribá no hace milagros. San Jei tendrá que ir tomando decisiones porque la situación comienza a ser de emergencia. Frío y viento en la Romareda, lo esperado. Ratón y Zapater formaron inicialmente mientras Lluís López, Vala y Bermejo eran novedad en la formación titular. Ratón fue recibido con algunos hirvidos antes del comienzo del partido. A los 15 minutos fue expulsado Javi Jiménez por una dura entrada a Bermejo. Y desde entonces el Real Zaragoza, como es lógico, dominó completamente el partido. Juliano tuvo hasta cuatro ocasiones de gol, incluidos dos postes. Y Bermejo también pudo marcar, pero insisto, Jáñez estaba en modo héroe. Solamente hubo un disparo a puerta del Málaga que atajó bien bajo los palos en ratón. Lo único que hizo en el partido ante la lógica decisión de Escribá de incluirle en la formación titular. En la segunda parte salió Larra por Frank Gámez. El partido entró en una fase de dominio local, pero sin efectividad, aunque Lluviano y Mollejo pudieron marcar. Pero ahí estaba el metan la luz para neutralizar las ocasiones locales. En el minuto 73, Valderroma sustituyó a Zapater. Después, Bermejo envió un balón al poste de falta directa y López estuvo a punto de marcar de cabeza a la salida de un saque de esquina. Pero en un contragolpe aislado, el Málaga consiguió el 0-1 por mediación de Aitán. A continuación, Francho y Pape salieron por Mollejo y Grau y en el minuto 87, afortunadamente, Giuliano Simeone marcó, rematando un saque de esquina, lo que significaría el empate a uno definitivo. Escribá sin duda le dio otro aire al Real Zaragoza. Es un técnico con tranquilidad, con experiencia y que sabe dónde está. Pero no es un mago para resolver la pésima construcción de la plantilla y el hundimiento del equipo después de solamente dos victorias en la Romareda. O sea que, amigo Sanjay, habrá que ponerlas y de verdad para fichar un extremo y un goleador, entre otras muchas cosas, vaciar la plantilla de futbolistas que no valen y rehacer un proyecto que es un fracaso estadístico y que pone otra vez en una situación muy dedicada al Real Zaragoza.